Este es un documento que se trabajó en la comunidad andina. Este es un documento que protege al migrante en el tema laboral. Fue aprobada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en junio del 2003. Antes del 2003 también había migrantes que laboraban en este país, pero la ley no estaba clara o no protegía al migrante. Y el trabajo generalmente era un tanto informal. Pero luego ya se fue legalizando esta modalidad o se fueron legalizando ya el sistema laboral para los migrantes. Pero de todas maneras, hasta la actualidad, nuestro país todavía sufre, o los migrantes sufren en legalizar, digamos, la modalidad del empleo. Yo tuve, bueno, nosotros en la empresa siempre tenemos inmigrantes que trabajan con nosotros. Pero más o menos en el año 2015 tuvimos un problema con cuatro ciudadanos colombianos. Ellos habían venido a trabajar en la empresa, pero hay ciertos requisitos para que ellos puedan entrar en planillo. Bueno, ahora vamos a ir viendo en este tema. Es muy importante lo que vamos a leer hoy y nos gustaría su participación. Y también que estén atentos. El contenido fundamental nos habla de las normas que permiten de manera progresiva y gradual la libre circulación y permanencia de los nacionales andinos. Ahora no solamente vamos a hablar de los peruanos, de los colombianos, de los ecuatorianos, de los venezolanos. No, ahora vamos a hablar de los nacionalistas, de los nacionales andinos. En la subregión, confines laborales bajo relación de dependencia. Estipula expresamente que países miembros de la comunidad andina deben contar con una oficina de migración laboral dependiente en el Ministerio de Trabajo. Toda oficina o toda, digamos, dependencia del Ministerio de Trabajo, dentro de las instalaciones de ese ministerio, siempre hay una oficina de migración laboral. Esta oficina depende del Ministerio de Trabajo. En esta oficina, pues, se van a velar por los derechos del trabajador, ¿no? Miembro de la comunidad andina. Se llama decisión porque no es un artículo, no está dentro de la Constitución Política del Perú, pero sí está dentro del Acuerdo de los Países Andinos. Por eso se llama decisión, ¿no? Y esto es la decisión 545, que se aplica a trabajadores migrantes de los países que integran la comunidad andina, que se trasladan de un país a otro por asuntos laborales y que finalmente todos esos países pertenecen a la comunidad andina. Ojo, bueno, aquí, gracias, sí, a seguir en el CAP, sí, muy bien, estamos al día con los cursos aquí en el CAP. Bueno, entonces, esta ley solamente abarca para las empresas, ¿no?, o para el régimen laboral de la actividad privada bajo la relación de dependencia, ¿no?, en forma temporal o permanente. Entonces, aquí estamos hablando de aquel trabajador que tiene una relación de dependencia, que tiene un trabajo temporal o permanente y que su empresa está en el régimen privado. ¿Quiénes están excluidos? La administración pública, ¿verdad? ¿Por qué entendemos que la administración pública, pues, es nacional, ¿no?, son entes nacionales propios de un país. Actividades contrarias a la moral, a la preservación del orden público, a la vida y a la salud de las personas, y a los intereses esenciales de la seguridad nacional. Clasificación de los trabajadores inmigrantes. Número uno es el trabajo con desplazamiento individual. Por ejemplo, yo salgo del Perú y me voy a Colombia. Colombia es un país que pertenece a la comunidad andina. A ver, quiero ver sus mensajes en el chat. ¿Pertenece o no pertenece? A ver, muy bien. Claro que sí, sí pertenece, muy bien digo. Entonces, mi país, vamos a suponer que nuestro país de origen está mal económicamente, o simplemente yo quiero ir a otro país y forma parte de la comunidad andina. En este caso, yo voy a poner un ejemplo que escojo el país de Colombia. Entonces, me voy a trabajar ahí buscando un mejor futuro, buscando nuevas opciones, nuevas alternativas, ¿no? Y hay una ley que me protege y que me va a dar la posibilidad de encontrar un trabajo en ese país. Porque hay un tratado, ¿no? De la comunidad andina y una decisión que se llama la decisión 545 de la comunidad andina que brinda la oportunidad laboral al migrante. Entonces, en esta primera modalidad es cuando yo viajo a buscar trabajo en un país, miembro de la comunidad andina. En el segundo caso es cuando yo soy trabajador de una empresa y esta empresa me manda a trabajar en su, puede ser en su, puede ser en su sucursal o en su anexo, que está en otro país que es miembro de la comunidad andina. Pero, aquí nosotros, aquí hay una característica, ¿no? Que dice, el nacional andino que se traslada de otro país miembro, distinto al país de su domicilio habitual, por un periodo de 180 días o por disposición de la empresa para la cual labora bajo relación de dependencia. O sea, tu empresa no te puede mandar a trabajar, digamos, por dos meses o por un mes. No tiene que ser un periodo mayor a 180 días. Esos son los traslados. Pero, ojo, mi empresa sí me puede mandar, digamos, a otro país, miembro de la comunidad andina, donde tenemos la sucursal de la empresa, a un periodo más corto, siempre y cuando sea una capacitación. Pero, en este caso, es un traslado laboral. Tiene que tener un periodo mayor a 180 días. La otra modalidad de trabajo es el trabajador de temporada. Aquí sí podría ser menor tiempo, ¿no? Pero el tipo de contrato es por temporada. Es un contrato diferente. Y, ¿quiénes pueden formar parte de este contrato, de esta modalidad? Los que están, por ejemplo, en el tipo de trabajo agrario. Porque la siembra también es por temporada, ¿verdad? Los plantillos, el cultivo, la cosecha, los proyectos agrícolas son por temporada. Las actividades pecuarias, actividades forestales, actividades de trabajo agrario, la explotación puede ser de un mineral, ¿no? O de algo que se necesite extraer también del suelo, ¿no? Entonces, esos trabajos, ese tipo de trabajos son temporales. Y la ley también protege este tipo de régimen laboral. Ahora, el trabajador fronterizo, ¿no? Es un nacional andino. ¿Quién es el nacional andino? Cualquier persona que, pues, busca un trabajo o un vínculo laboral en un país que forma parte de la comunidad andina, que es miembro de la comunidad andina. Entonces, el trabajador fronterizo es el nacional andino que, manteniendo su domicilio habitual en un país miembro de la comunidad andina, se traslada continuamente al ámbito fronterizo laboral de otro país, ¿no? Que también es miembro de la comunidad andina. Para cumplir su actividad laboral. Este caso hay bastante, ¿no? Bastante. Trabajador fronterizo hay bastante en el Perú, ¿no? Especialmente en qué zona. En la zona de Loreto, que es frontera, ¿no? Con Ecuador y Colombia. En la zona de Tacna, que también es frontera, ¿no? También Loreto, frontera con Brasil. Y, entonces, sí, sí hay esta modalidad, ¿no? Esta modalidad hay bastante en los países y también hay en los países miembros de la comunidad andina. Si van teniendo alguna pregunta, la van haciendo, ¿no? No hay problema, vamos a ir mirando las preguntas. Luego, los derechos de los trabajadores andinos. Por supuesto que tenemos derechos, ¿no? Digo, tenemos porque, pues, en algún momento no me ha tocado salir, pero sí me ha tocado arreglar documentación de nuestros hermanos, ¿no? De los países de la comunidad andina en el préstamo. Y de verdad que es bastante, no complicado, pero es tedioso, ¿no? Porque es todo un expediente para cada trabajador. La igualdad, y aquí vamos a ver los derechos. La igualdad, igualdad de trato y de oportunidades, ¿no? Oportunidades de acento, oportunidades de bonos, comisiones, horas extras, igualdad en el trato, ¿no? Las mismas horas laborales. Sindicalización y negociación colectiva de conformidad a legislaciones nacionales y convenios. Protección de la familia del trabajador. Aquí cuando hablamos de la protección de la familia del trabajador, estamos hablando, propiamente, la vez pasada, hablábamos de que un trabajador tiene un beneficio, tiene sus beneficios, ¿no? Y dentro de sus beneficios está el gozar de, pues, un régimen de salud, ¿no? Y el trabajador migrante también tiene ese mismo derecho. Y es más, en el año pasado se dio una ley de que incluso ahora se podría inscribir no solo en el salud, sino también en el equipo. Y, bueno, eso ayuda, ¿no? Ayuda tanto a la empresa porque el pago es un poco menor al pago de salud. Y también al colaborador. ¿Por qué? Porque el colaborador, pues, ya tiene más opciones, ¿no? Porque hay que entender que los hospitales del ministerio, pues, son más, ¿no? Más, no me refiero en capacidad, sino en, este, en, en, en sedes, ¿no? Hay postas, hay hospitales, hay centros médicos, ¿no? Que se tienen más oportunidades también de atenderse o de llegar a un centro de salud. También la libertad de transferencia de fondos, ¿no? Proveniente de su trabajo, así como de sumas por obligaciones alimentarias, ¿no? Lo mismo que tenemos nosotros. Recibimos nuestro sueldo en nuestra cuenta bancaria y podemos hacer transferencias, podemos hacer, este, depósitos, ¿no? Ellos también tienen, o bueno, los miembros, los, los trabajadores miembros de la comunidad andina también tienen los índices de beneficio. También la sujeción a los tributos en el país en que se genera la renta. Aquí vamos a hacer un, un paréntesis. El trabajador nacional, como el trabajador extranjero, bueno, el nacional ya sabe que tiene que pagar su renta. Si supera el límite, tiene que pagar su renta de distintas categorías. El extranjero, que labora en nuestro país, también tiene, así como tiene los derechos, también tiene la obligación de pagar su renta, ¿ya? ¿Por qué? Alguno puede decir, pero yo soy, yo soy de otra nacional, de otra, de otro estado, de otro país, y mi país se tributa diferente. Sí. Lamentablemente ahora está dentro de las normas laborales peruanas, que si fuera el caso, y te toca pagar o te toca tributar conforme dicen las normas peruanas. Entonces, nosotros en la empresa tuvimos un caso de un ciudadano extranjero que nos reclamaba, ¿no? Todos los meses nos reclamaba, ¿por qué me descuentan tanto? ¿Por qué? De renta de quinta, ¿no? ¿Por qué me descuentan tanto? Pues, finalmente, ese era el importe que nosotros teníamos que descontar, ¿no? Porque así lo estipulan aquí en el Perú. Así está, está tipificada la norma tributaria. También el acceso a instancias administrativas y judiciales para defender su derecho. ¿Sabe? Que en el Ministerio del Trabajo, pues, hay una entidad que, un área que defiende al trabajador, ¿no? Te asesoran si te sacaron bien las ETS, si te calcularon bien las desgraciaciones, los bonos de la liquidación. Ahí te asesoran. Y a esas áreas también tiene derecho de acceder el ciudadano extranjero, ¿no? Que forma parte de la comunidad andia. Repito, si tienen alguna pregunta, me la hacen en el chat, por favor. Acceso de sistemas de seguridad social y también no a la discriminación por razones de nacionalidad, raza, sexo, credo, condición social u orientación sexual. Ellos también tienen que gozar del beneficio no a la discriminación, ¿no? Y ahora, en las certidades, es obligatorio poner un letrero, ¿no? Que dice, aquí no discriminamos, ¿sí? Entonces, eso, ¿por qué lo pusieron? Porque, pues, en un momento el Ministerio de Trabajo salió a fiscalizar la parte de la discriminación, ¿no? Pero, sin embargo, esto ya es de esa manera personal. Sin embargo, en nuestro país, creo que en el mundo entero siempre hay la discriminación ya por el adulto, ¿no? Por la persona adulta, ¿sí? Si vienen a la entrevista y tengo que contratar entre un joven o un adulto, muchos de ellos contratamos al joven, ¿no? Pero ahora, se están lanzando campañas, lo dicen, la empresa contrata al mayor, ¿no? Al adulto, ¿por qué? Porque la experiencia es value, ¿sí? La experiencia es value. Y si juntamos la experiencia con la juventud, vale por dos, ¿no? Sí, y es lo que nosotros deberíamos practicar, ¿no? Porque el adulto es adulto con experiencia. El joven es hábil, pero sin experiencia. Las empresas crecen porque hay experiencia y habilidad. Sigo mencionando, si hay preguntas, por favor, la van haciendo. Vamos a ver las acciones efectuadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Perú reconoce al trabajador o al migrante, ¿no? Nosotros en el Perú no tenemos discriminación por, digamos, el ciudadano extranjero que busca una oportunidad laboral o que ha sido trasladado de su propia empresa a nuestro país. Nosotros en el Perú respetamos el trabajo del migrante. Y esto está tipificado en la norma. Mire, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco normas que protegen al migrante. Una norma salió en dos mil cuatro, otra norma salió en dos mil seis, otra norma salió en dos mil nueve, el dos mil diez. Del dos mil diez hasta el dos mil veintidós, la norma se ha mantenido. Pero lo que se ha ido modificando es el tiempo de permanencia y la documentación vigente que debe presentar el migrante para poder ser considerado, digamos, como una persona apta para poder laborar en nuestro país. ¿Por qué se ha dado eso? Porque en uno de los censos que salió en el año dos, antes de la pandemia, en el año dos mil dieciséis o dos mil diecisiete, si mal no recuerdo, que salía según las encuestas que los nacionalizados peruanos, o los peruanos nacidos en el territorio peruano, estaban siendo reemplazados, ¿no?, en sus puestos laborales por el migrante. Entonces, ahí salió una ley. Salió una ley que el migrante, pues, tenía que hacer ciertos requisitos adicionales a lo que ya decía la norma para que pueda acceder a un centro de trabajo. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay que entender que nosotros, bueno, en este caso vamos a hablar de los peruanos, estamos protegidos por la constitución política del Perú, ¿no?, como que tenemos derecho a un puesto laboral, ¿no?, pero si nuestro puesto laboral está siendo reemplazado, digamos, por un ciudadano migrante, ya no se estaría cumpliendo esa parte de la norma. Pero también salió otra norma, por ahí no más cerca, donde se mencionaba que, este, para que los migrantes sean contratados a nuestro país, en las empresas, tenía que ser un porcentaje, ¿no?, un porcentaje del total de tus colaboradores, solo un porcentaje podían ser los ciudadanos y ciudadanos. Entonces, se iban dando también esas normas, ¿para qué? Para que protejan al ciudadano nacional, ¿no?, porque nosotros, como países, como país receptor de migrantes, pues, en un momento dado, teníamos, de repente, una cantidad muy alta de migrantes. Pero eso no está mal, ¿no?, está bien que se cuide, digamos, al nacional, ¿no?, al trabajador nacional, y también dar la oportunidad al ciudadano extranjero. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? No, ¿verdad? No hay ninguna pregunta. Vamos a seguir avanzando. La última resolución ministerial se dio en el año 2010. A ver, vamos a ver, acá me parece que hay una pregunta, ¿por qué? La última resolución se dio en el año 2010. Ahí fue donde ya se creó la norma para, digamos, para proteger al migrante en nuestro país, en el Perú. Pero, ojo, a la vez que en el Perú se daba la norma, también se tenía que dar en la comunidad andina, ¿no?, que en todos los países miembros de la comunidad andina. Entonces, bueno, se aprobó en el año, acá está, la letra B, se aprueba la Directiva General en el año 2010, el Instructivo Andino de Migración Laboral y Regulación del Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino. O sea, en el 2010, se definificó, digamos, esa norma. Todo lo que menciona en esa norma es lo que hasta ahora está vigente. Obviamente que, pues, a raíz de la pandemia se tuvo que hacer algunas modificaciones, pero la norma sigue protegiendo al migrante. Que, bueno, en este caso, al migrante que es su país de origen, forma parte de la comunidad andina. Hay un artículo que fue creado o que fue aprobado antes del 2010, pero los beneficios finalmente se dieron de la misma manera, ¿no? Y aquí vamos a ver qué, por qué se tuvo que, o por qué esta norma pasó, digamos, por cinco actualizaciones. Vamos a suponer qué son actualizaciones. Y aquí vamos a ver por qué. Número uno, porque ratifica nuestra posición de avanzada dentro de la comunidad andina de nación. En materia de legislación sobre el registro de trabajadores inmigrantes andinos. Ah, ojo, formar parte, digamos, de esta comunidad nos, a ver, nos tiene segmentados los días de, oh, no, perdón, segmentados no es la palabra, identificados, identificados, por ejemplo, el señor Juan Pérez, que es peruano, pero ahora está, vamos a suponer que es Juan Pérez, está trabajando en Chile o está trabajando en el Ecuador. La comunidad andina lo tiene identificado, ¿no? Lo tiene sonificado, sabe dónde está este señor, dónde está tributando. Y aquí vamos a hablar un paréntesis, ya que hablamos de tributos. A mí me gusta hablar mucho de la parte tributaria. En el año 2010 se dio una norma para que se elimine la doble tributación, ¿no? Había ciudadanos que estaban, que su país de origen era un país miembro de la comunidad andina y trabajaban en otro país que eran miembros también de la comunidad andina y a veces tenían doble renta, uno en su país de origen y otro en el otro país, ¿no? Y había doble tributación. Entonces, en la parte tributaria, el impuesto a la renta sacó una ley, en la ley del impuesto a la renta se dio una ley de que se iba a eliminar la doble tributación. Y ahí es donde entra la renta de quinta categoría. La renta de quinta categoría tiene sus excepciones. Si tú ya estás tributando en un país, ya no puedes tributar en el otro país, salvo que sean rentas diferentes, que generes renta diferente. Aquí puede ser renta empresarial y allá puede ser renta laboral. Pero si trabajas en un país, no podrías ya estar tributando doble ley. Pero esta ley sigue, sigue en estudio, sigue en evaluación. Ojo, ya existe la norma, existe la ley para no a la doble tributación. Pero igual, todos los años entra en revisión, ¿no? Porque lo quieren eliminar. Gracias a Dios, hasta ahora no se ha logrado eliminar. También, el número dos es consolida la conducción de dicho trámite en el área especializada, ¿no? Del Ministerio de Migración Laboral cumpliendo la expectativa de la decisión 545 que establece la existencia en cada país de la comunidad andina de una oficina de migración laboral. Si tú eres un ciudadano extranjero y hoy estás escuchando de esta clase, tienes que saber que hay una entidad que ante cualquier atropello te van a defender. Y esta oficina se encuentra dentro del Ministerio de Trabajo y se llama la Oficina de Migración Laboral. Precisa también con claridad que el trabajador migrante andino es el nacional de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, excluyendo formalmente al nacional de Venezuela. Ah, aquí vamos a hacer un paréntesis también. Ahora, para el ciudadano venezolano hay una nueva norma, pero eso no quiere decir que se ha salido de la comunidad, no. Bueno, de repente por temas ya políticos, no puede ser que ahí haya alguna otra dificultad o alguna otra salida, pero el venezolano, el ciudadano venezolano de nuestro país también tiene su protección, tiene su protección laboral. El Perú, para dar la facilidad laboral a los migrantes venezolanos, ha abierto un atápice dentro de la norma laboral peruana. Es por eso que estos ciudadanos, y el venezolano en especial, tienen los mismos beneficios que el ciudadano peruano. Tienen los mismos beneficios. Entonces, al igual que los de la comunidad andina, ¿no? Pero aquí es como que un poquito más especial, ¿no? Es un poquito más como que ya es peruano, ¿no? Entonces, más o menos así lo interpreta la norma. También establece la responsabilidad del trámite al empleador quien debe gestionar directamente el registro de la contratación del trabajador migrante andino, con lo cual se logra fortalecer la transferencia de dicha tramitación. O sea, esto quiere decir que toda la gestión, todo el trámite laboral para poder inscribir a este trabajador en la planilla de su empresa, lo realiza el empleador. Hay muchos inmigrantes que han llegado a nuestro país ya con contratos laborales establecidos. Esa es una forma también de acceder a un país. Pero aquí el empleador es el que gestiona el trámite del vínculo laboral con el colaborador o con el trabajador migrante. A nosotros nos tocó en el año 2017, si no me equivoco, o 16 me parece, contratar, les estaba contando inicialmente, a cuatro colombianos, cuatro ciudadanos colombianos en la empresa. Nosotros estábamos, bueno, nos tocó asesorar una empresa que vendía, importaba motos, y a la vez también importaba los aceites de estas motos, no eran unas motos eléctricas. Bueno, eran puro motos eléctricas, y eso era lo que importaba a la empresa. Pero había técnicos que formaban, bueno, los técnicos eran ciudadanos colombianos. Y pues, de los cuatro, que nosotros logramos contratar, tres, a tres nos salió rapidísimo la aceptación en el ministerio, porque es todo un expediente, armas el expediente, por cada trabajador, donde va un documento de identidad, el contrato, un documento de antecedentes penales, otro documento de antecedentes policiales, unas declaraciones juradas, y varias otras cosas más que pide el ministerio. Entonces, todo eso, ese FAI tienes que armar y llevarlo. Y yo recuerdo que nosotros llevamos cuatro, pero solo tres nos aceptaron, y uno no nos aceptó. Uno no nos aceptó. ¿Por qué? Porque la documentación que presentaba no coincidía con la documentación que estaba, digamos, inscrita en el, vamos a decir, en el sistema mundial de informática. O sea, digamos, estaba como Juan Pérez, pero no era Juan Pérez, tenía otro nombre, o de repente su nombre estaba mal escrito, pero no coincidió. Entonces, esa fue la observación, que el nombre no coincide con el original. Entonces, ahí también nosotros entendimos, pues, que formar parte de la comunidad andina, o formar parte, digamos, de un país, ser nacionalizado en un país, o tener la nacionalidad de un país, pues está inscrito en migraciones, ¿no? Está inscrito en migraciones si tú eres de otro país. O en algún lado, porque el sistema en algún lado busca, o en algún lado busca la información y no coincide, y te dice. Y eso hace que se rechace ese ese contrato laboral. Bueno, pasó el tiempo y nunca pudimos contratar a esa persona porque no no se arreglaba el régimen, perdón, la documentación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la norma. Tienes que tener la documentación cierta. Bueno, si hay alguna pregunta, ¿hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta? Aquí vamos a ver solo dos temas. Cuando un migrante viaja de un país a otro, ¿no? En busca de trabajo o ya a veces con un contrato de trabajo, ese contrato o esa norma que permite que esa visa de trabajo salga un poquito más rápido, ¿no? Pero ahora, pues, este, ya no se necesita visa de trabajo, ¿no? En la comunidad ahora que es solamente que tus documentos estén en regla y no tener antecedentes penales y judiciales. Y ya puedes empezar a buscar tu trabajo en un país, si estás en un país diferente a tu país de origen. también el migrante está o perdón, tiene el deber de presentar la documentación si en algún momento es fiscalizado, ¿no? Porque ustedes saben que la fiscalización ahora va por tu ingreso de dinero a tus cuentas. y esto digamos fortalece la prevención del delito de lavado de activos. Entonces, el migrante también está en la obligación de poder brindar esta información cuando en su momento sea fiscalizada la suente. Y eso es este algo normal, ¿no? Nosotros en contabilidad lo vemos como algo normal, ¿no? Aunque algunos se espantan, uy, no, ¿por qué me están haciendo eso? Pero en realidad es algo normal, ¿no? Es algo normal que en un momento dado el ente supervisor aquí en Perú te diga, a ver, muéstrame tus cuentas, qué haces con tu dinero o de dónde procede tu dinero. Es una fiscalización normal en nuestro país, ¿sí? Ahora, el permitir que que digamos tus cuentas sean fiscalizadas o supervisadas, no es que se están metiendo con tu vida privada, ¿no? No tiene nada que ver con eso, sino ello permite que digamos prevenga, ¿no? Casos de fraude, falsedades, ¿no? De declaraciones, inclusive de lavado de activos, ¿no? Que ahora está de moda este término, o el restricimiento ilícito, ¿no? Entonces, todo ello permite prevenir la fiscalización. También, finalmente, resulta importante la inclusión de los modelos de contratación del trabajador migrante andino, teniendo como preferencia cuatro clases de migrantes andinos reconocidos. Este está también dentro de la decisión 545. Nosotros en el Perú tenemos diversas modalidades de contratación. los miembros o los ciudadanos extranjeros de su país de origen forma parte de la comunidad andina están sujetos a esa modalidad de contrato que existen en nuestro Perú, que existen en nuestro país. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede ir haciendo, nosotros vamos a ir respondiendo. Ojo, no se olviden que las preguntas tienen que ser escritas en el chat. Bueno, aquí, esta parte ya no la vamos a ver, pero yo voy a dejar este material con el chat. Es un material sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos ciudadanos extranjeros en nuestro país en línea de trabajo. Nosotros estamos ligados a la parte contable y siempre vamos a tener este tema dentro de nuestro trabajo laboral. Siempre vamos a tener ciudadanos extranjeros y tenemos que conocer la norma. bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ok, vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú y también recuerda estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien, por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien, sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esa es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-6284 791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú y también en Latinoamérica en Latinoamérica